Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal, bien puesto pa'l sopón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma, soy castor Llevo tiempo jalando aquí en la mañana Mis anjodas me protege de malas El rifle bien terciado aquí lo tengo Para el mugroso mandarlo al infierno Un tiempo también estuve anexado Pero eso para mi quedo olvidado Hoy ando con la frente siempre en alto Por la patisa yo estoy respaldado Soy hermano del Paquito Y eso téngalo bien claro Aquí tenemos palabras Y somos bien respetados La placita es Néxar Pato Yo la cuido y la protejo Tengan cuidado conmigo Porque yo soy bien violento Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal, bien puesto pa'l sopón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma soy castor Con mi corta pajada por donde ando Limpiando mi terreno de contrarios En control y en progreso con mi radio Patrullando sin miedo me la paso Por mi familia respondo Me cuida un ángel del cielo A mi padre lo recuerdo Y en el corazón lo llevo Aquí yo estaré con ellos Porque no voy a rendirme Yo soy un hombre de guerra Me defiendo con fusiles Y como no En una blestada verde del foco En el bretón con mi tostón Venimos bien placas todos en convoy Arriba de un manchón Por todo el sky cuidando mi sector El puledrón que reporta Y vengo artillado al lado del carnal De pura paquizá Y vengo artillado al lado del carnal Y vengo artillado al lado del carnal Y vengo artillado al lado del carnal